No tenía idea, no sentimos el terremoto que había sucedido. Y de la nada el agua se retiró. Los niños fueron a ver el arrecife cuando el agua bajó, fueron a ver a los peces, regresaron corriendo y me dijeron, ya viene, ya viene. Pensé que tal vez era un ataque terrorista, no podía levantar mis pies, era como si estuviera encadenada en el suelo por el agua. Miré hacia arriba y vi un muro negro de agua. El agua retrocedió más de 10 kilómetros de la costa. Vi que el agua empezaba a volver, miré hacia atrás y vi la ola. No podía creer lo alta que era. De pronto me levantó del suelo. En ese instante creí moriría justo ahí. Mis pulmones iban a explotar. La primera ola destruyó el primer piso de la casa. El agua levantó autos y quedaron atorados bajo las ruinas, pero llegó la segunda ola y pensé que sin duda íbamos a morir. Estaba rodeada de escondios. Mientras daba vueltas, un pedazo de madera giró y perforó mi pierna. Como ya no había agua, quedaron al descubierto muchas cosas. Metal torcido, cuerpos, personas que se habían ahogado. No quedaba nada. Se sentía como al fin del mundo. Estaba en Tailandia, sola, herida y totalmente traumatizada. 911, ¿cuál es su emergencia? Hay una emergencia. Necesitamos ayuda. Una sección de la autopista se derrubó. 911. ¿Atención a todas las unidades? Fui a Tailandia en 2004. Fue cerca de la época navideña y conseguí un vuelo a buen precio. Yo nunca había viajado en Navidad. Mi hermano me invitó a ir a verlo y a su novia. Conseguí un buen vuelo. Decidí que iría porque nunca había viajado. Aprovecharía la oportunidad para conocer otra parte del mundo y tener una aventura. Yo era capitán de un bote. Trabajaba con turistas. Me dedicaba a llevarlos a viajes de pesca. A veces iban amigos del extranjero también y los llevaba a pasear y a dar recorridos. He vivido en el mar desde que era niño. Pratwang trabajaba en la industria turística. Llevaba a personas a expediciones de pesca y vivía en el pueblo playero de Patong en la isla de Phuket. El área es conocida por su vibrante vida nocturna, la cual atrae a turistas a sus cafeterías y bares en la playa. Literalmente me quedé una noche en Bangkok y luego me dirigí al sur a un lugar llamado Phuket. Luego de Phuket tomé un ferry a una pequeña isla llamada Koh Phi Phi. Koh Phi Phi, Tailandia. Es una isla paradisiaca con algunas de las playas más hermosas del mundo. Las personas viajan de todas partes del mundo para vacacionar aquí. Es una isla muy pequeña con forma como de reloj de arena. No había autos, había muchos turistas. Era la época navideña. La isla es diminuta, se podía caminar de un extremo al otro probablemente en un par de minutos. Había hoteles y turistas de todo el mundo. Desde mochileros a viajeros lujosos, todas las personas encuentran relajación en las playas de Koh Phi Phi. Había estado en la isla, creo que como dos días. Tuve una cena de Navidad ahí en la playa. Comí langosta y comida tailandesa deliciosa. La siguiente mañana fue 26 de diciembre, el Boxing Day. Despertamos y planeábamos ir a hacer yoga en la playa. Mi hermano fue a una tienda de buceo para prepararse para una inmersión. Estaba con mi madre, me quedé con ella. Eran alrededor de las 8 de la mañana. Desperté un poco tarde esa mañana y entonces sentimos el terremoto, pero pensamos que no era algo serio. No le di mucha importancia y lo ignoré. Amon sintió el terremoto en Phuket a 54 kilómetros de distancia, pero Christine Lang no y no recibió ninguna señal de que algo estuviera mal. No sentimos el terremoto que había sucedido. No tenía idea, no hubo ninguna advertencia. No había sistema de alarma en esa época. La región es conocida por su actividad sísmica. Y aunque los sismólogos detectaron un gran terremoto, no existía un sistema para determinar si podría haber algún daño físico. Ese día mis primos que venían de Pah Tong estaban de visita. En total íbamos a ser alrededor de 15 personas en el bote. Querían ir a la isla para ir a pasear y a pescar. Entré al agua con la intención de mover mi bote, así que encendí el motor y lo puse en reversa para dirigirme al mar abierto. Después de recorrer 15 metros, el agua tenía esta altura. Y de la nada el agua se retiró. No pude asegurar mi bote. Estaba sentada al frente de la casa en una gran silla de madera, bebiendo mi café de la mañana. Los hijos del vecino me dijeron que saliera para ver cómo bajaba la corriente. El nivel del agua bajó bastante, pero yo no salí. Los niños fueron a ver el arrecife cuando el agua bajó, fueron a ver a los peces. Regresaron corriendo y me dijeron, ya viene, ya viene. Estaba con la novia de mi hermano, Rabina. Caminamos por la avenida principal. Era una pequeña calle. Había tiendas con toda clase de baratijas, como estatuas de Buda o souvenirs que los turistas compran. Nos dirigimos a la playa para una sesión de yoga en la playa y de repente escuché que las personas gritaban. La primera señal que vi de que algo no andaba bien fue que una mujer tailandesa corrió por la calle gritando. Tenía un balde de agua y gritaba. Y luego otras personas comenzaron a gritar y a correr. Pero yo no sabía, no sabíamos a dónde o por qué o qué es lo que ocurría. Las personas no decían, vayan hacia allá o corran hacia allá, corran a las montañas. Fue una completa confusión masiva. Y pensé que tal vez era un ataque terrorista. Entonces miré al cielo porque sonaba como una flota de aviones. Y el cielo estaba claro, estaba soleado y despejado. Cuando empezamos a correr con las personas y pensé, mi primer instinto fue volver al hotel. Había algo peligroso, entonces volvería al hotel. Tenía que ir al hotel. Y cuando estábamos corriendo hacia el hotel, la novia de mi hermano desapareció. Se ocultó detrás de un edificio, la encontré al final y las dos corrimos. Eso suena como una reacción de miedo. En lugar de defenderse de alguna forma, por alguna razón escapar, no parecía ser la respuesta para ella en ese momento. No le quedó otra opción más que paralizarse. De repente empezó a fluir agua en donde estaba. Era poco profunda, pero con mucha intensidad. Era tan fuerte que no podía levantar mis pies. Era como si estuviera encadenada en el suelo por el agua. No sentimos el terremoto que había sucedido. No tenía idea. No hubo ninguna advertencia. No había sistema de alarma en esa época. Y de la nada el agua se retiró. El nivel del agua bajó bastante, pero yo no salí. Los niños fueron a ver el arrecife. Regresaron corriendo y me dijeron, ya viene, ya viene. Nos dirigíamos hacia la playa para una sesión de yoga en la playa y de repente escuché que las personas gritaban. Una mujer tailandesa corrió por la calle gritando. Tenía un balde de agua y gritaba. Y luego otras personas comenzaron a gritar y a correr. Fue una completa confusión masiva. Y pensé que tal vez era un ataque terrorista. Empezó a fluir agua en donde estaba. No podía levantar mis pies. Era como si estuviera encadenada en el suelo por el agua. Entre la confusión, la mayoría de los locales y turistas no comprendían la magnitud de lo que les esperan. Un enorme muro de agua se estaba formando en la costa. Estaba en medio de la isla y vi que las personas corrían hacia un hotel. Y luego, por supuesto, pasó ese horrible sonido. Miré hacia arriba y vi un muro negro de agua. No había nada que pudiera hacer. No podía correr. Estaba plantada en el piso por el agua que corría. El agua retrocedió más de 10 kilómetros de la costa. Parecía que más o menos se había ido desde unos 30 minutos antes. Había rocas que no habíamos visto jamás. Rocas gigantescas del tamaño de casas que habían estado bajo el agua y ahora estaban al aire libre. Pensé que todo iba a estar bien al final. Mi esposa, su amiga, nuestros hijos y yo subimos a un triciclo de carga. Íbamos en contra del tráfico para ayudar a primos y fue entonces cuando vi que el agua empezaba a volver. Fue cuando vi la ola. Pero pensé, ¿qué clase de agua es esa? ¿Es una ola grande o solo la corriente normal? Le dije a mamá que el agua venía como en una inundación que teníamos que subir al segundo piso. No tenía un plan de escape porque creímos que estaríamos a salvo en el segundo piso de la casa, pero cinco minutos después vimos que ya venía la ola. Era un muro negro de agua que se aproximaba hacia mí. No podía hacer nada. No podía creer lo alta que era. Cuando me di cuenta vi que la ola medía siete u ocho metros y giré mi vehículo hacia el Hotel Bambú. Ese muro negro de agua se acercaba a mí y de pronto me levantó del suelo. Y empecé a dar vueltas en el agua como si fuera una especie de lavadora humana. Mis piernas y brazos se sacudían. No sabía dónde era arriba o abajo. Y luego quedé atrapada entre los escombros. El agua había dejado de moverse y sentía que estaba cerca de la superficie. Podía ver la superficie del agua, pero cada vez que intentaba liberarme, los escombros me empujaban, tiraban de mí con fuerza, como estar atrapada en las puertas de un ascensor. La ola había levantado autos y el agua los arrastró y chocaron. La fuerza del agua fue muy devastadora. La ola destruyó todo, máquinas y edificios, lo que encontraba a su paso. Arrasó con todo. Después de que la ola golpeó, el agua me lanzó hacia un lado y mi familia fue arrastrada hacia otro lado. Y nos separamos. Cuando llegó la primera ola, tuve miedo. La primera ola golpeó y destruyó todo el primer piso de la casa. El agua levantó camiones, camionetas y autos y quedaron atorados bajo las ruinas de mi casa. El agua me empujó hacia un hotel y yo quería ayudar a mi esposa, a su amiga y a mis hijos. Intenté levantarme y ayudarlos, pero no pude. Fui arrastrado por el agua y se llevó mi ropa. En ese instante creí moriría justo ahí y me preparaba para eso. Recordé lo último que pensé y entonces yo me enojé mucho. Creo que había mucha adrenalina en mi interior porque trataba de llegar a la superficie para tomar aire, pero no podía. Lo siguiente que pasó fue que hubo una segunda ola, pero una vino de un lado de la isla y la otra vino del otro lado, del lado opuesto de la isla. A causa de la ubicación geográfica de la isla, el agua de ambas bahías retrocedió. De pronto, las olas golpearon desde direcciones opuestas. Esa segunda ola me liberó de la trampa mortal y de nuevo daba vueltas en la ola junto con el contenido de la isla. No sabía dónde era arriba ni abajo. Mi siguiente recuerdo fue que salía disparada a lo largo de la superficie del agua y recuerdo que pensé que mantendría mi cuerpo apretado junto a mis brazos y mis piernas. Objetos aleatorios me estaban golpeando. Debí respirar en ese punto cuando salí disparada hacia la superficie. Y luego, nada. No sé qué pasó después. Hay un lapso que no puedo recordar. Pensé que todo había terminado después de la primera ola. Y luego la segunda ola llegó. Estaba segura de que moriría con mi madre. Nos abrazábamos y yo estaba llorando, gritaba. Las olas golpearon la playa Kamala. Recuerdo que volteé y le dije a mi mamá, si existe una vida después de esta, espero reencarnar como madre e hija otra vez. Pero llegó la segunda ola y pensé que sin duda íbamos a morir. Creí que no lograría sobrevivir y no pude evitar seguir gritando. El agua solo tardó unos segundos en regresar. Todavía estaba viva, pero no sabía si habría una tercera ola o tal vez una cuarta. Desperté bajo el agua. Estaba totalmente oscura, pero el agua no se movía. Había un silencio escalofriante a mi alrededor y luego sentí una gran presión en mi nariz, justo aquí. Y esa fue una sensación familiar porque había nadado mucho cuando era niña. Sabía que estaba en lo profundo, pero no sabía en dónde. Comencé a mirar alrededor para salir. Fue entonces cuando vi en la distancia el pequeño círculo de luz que brillaba en la superficie del agua de la isla inundada. Se aproximaba casi como si formara un camino para mí. Y entonces fue cuando empecé a mover mis brazos y moví las piernas para nadar hacia esa abertura en la superficie. Mis pulmones iban a explotar. Miré hacia arriba y vi un muro negro de agua. No había nada que pudiera hacer, no podía correr. Estaba plantada en el piso por el agua que corría. El agua retrocedió más de 10 kilómetros de la costa. Vi que el agua empezaba a volver. Miré hacia atrás y vi la ola. Pensé, ¿es una ola grande o solo la corriente normal? Le dije a mi mamá que teníamos que subir al segundo piso. No podía creer lo alta que era. De pronto me levantó del suelo y empecé a dar vueltas en el agua como si fuera una especie de lavadora humana. La ola había levantado autos y el agua los arrastró y chocaron. La fuerza del agua fue muy devastadora. Arrasó con todo. La primera ola destruyó el primer piso de la casa. El agua levantó autos y quedaron atorados bajo las ruinas. Yo quería ayudar a mi esposa, a su amiga y a mis hijos. Intenté levantarme, pero no pude. Fui arrastrado por el agua. En ese instante creí moriría justo ahí. Recuerdo lo último que pensé y luego nada. Pero llegó la segunda ola y pensé que sin duda íbamos a morir. Todavía estaba viva, pero no sabía si habría una tercera ola o tal vez una cuarta. Desperté bajo el agua. Empecé a mover las piernas para nadar hacia esa abertura en la superficie. Mis pulmones iban a explotar. Logré salir a la superficie y por fin pude respirar. Empecé a gritar, no voy a morir aquí. Se convirtió en una especie de mantra para mí, para poder continuar. Miré a mi alrededor y pude ver que estaba en medio de la isla y que todo estaba inundado. Estaba rodeada de escombros, rodeada por maletas, puertas que habían sido arrancadas de sus lugares, tejados, toda clase de cosas. Vi que había una puerta flotando a mi lado y traté de subirme a la puerta. Mi primer intento no fue exitoso y me hundí de nuevo en el agua. Entonces grité, no voy a morir aquí. Y en el segundo intento sí pude subir. Y quedé encima de la puerta. Lo primero que hice fue sentarme sobre la puerta. Y empecé a toser porque había tragado mucha agua y tenía mucho polvo por la arena. Había una especie de sustancia aceitosa, una sustancia azul que cubría mis piernas y tenía cortes con sangre. No sabía qué era. Y empecé a llorar. Y luego, después de que pude calmarme, empecé a mirar alrededor y vi que la casa estaba en paralelo o al mismo nivel que una casa que no había sido derrumbada. Estaba a la altura del patio. Necesitaba subir ahí y alejarme del agua. No sabía qué iba a pasar, no sabía si habría otra ola. Pero tenía que subir, tenía que escapar. Así que comencé a trepar sobre los escombros. Y al final llegué al patio de la casa que no había sido derrumbada. Cuando esa voz en tu cabeza dice, no quiero morir, es cuando el instinto de pelea entra en acción. Y cuando ese instinto llega, harás lo que sea que esté en tu poder para intentar sobrevivir. El agua me arrastró hasta los desechos y había mucha madera de los bungalos destrozados. Todos los desperdicios me oprimían. No podía moverme porque estaba atrapado entre dos muros que el agua había derribado. Yo solo intentaba salir de ahí, pero el agua no me dejaba subir. Me hacía girar como si me hubieran metido en una lavadora llena de basura. Mientras daba vueltas, un pedazo de madera giró y perforó mi pierna. Nuestra casa estaba hecha de paneles de madera y no se rompieron, así que estábamos a salvo en el piso de arriba. Ahora, sobrevivimos, pero si esa madera se hubiera roto, habríamos muerto. Había barrotes y los quité con una patada porque era la única salida. Había dos personas en el techo de esa casa. Era un hombre tailandés y una mujer tailandesa. No hablaban mi idioma. Él me dio la mano y me ayudó a subir al tejado. Era un techo de latón corrugado y me aferré a eso, sin saber qué pasaría si llegaría otra ola, porque yo no tenía idea de qué pasaría después. Y al final me abrí paso deslizándome entre los tejados y subí por los techos, porque vi que había un hotel que estaba elevado. Podía ver que había turistas en el balcón que miraban lo que acababa de pasar en la isla. Pensé que si lograba llegar ahí, tal vez podría encontrar a mi hermano y a su novia. Tal vez podría salir de la isla. Tal vez sobreviviría. Estaba bajo el agua y bebí bastante. Tenía un trozo de madera clavado en la pierna. Quise sacarlo, pero no pude. El movimiento del agua hacía que diera vueltas y que girara y girara. Y eso empujó el pedazo de madera que tenía enterrado en la pierna, hasta que la madera desgarró toda la piel y también cortó los músculos. Fue como si la casa hubiera sido empujada por la ola y quedara atrapada en un árbol. Aunque la casa estaba flotando, no podía sentirlo. La casa estaba atascada contra un árbol bañano. Cuando comencé a golpear la ventana, pensé que por ahí saldría. Después de que salí por la ventana, subí al árbol bañano. Era bastante alto y había un hombre en el árbol y le pedí que me ayudara para poder subir a mi madre. Así que mientras trepaba por los techos y me deslizaba, el agua se drenó hacia las bahías. Terminé en una pequeña casa cerca del hotel y ahí había una pareja de Sudáfrica. La pareja sudafricana eran las primeras personas que veía que también habían salido del agua. Y ellos hablaban mi idioma, así que pude comunicarme y hablar con ellos. Estaban muy traumatizados, tenían mucha sangre y fueron golpeados por los tsunamis. Estuvieron en el agua y se habían salvado. Yo esperé ahí y recuerdo que mirábamos hacia afuera. Creo que estábamos en un balcón y al otro lado de la calle había un muro de baldosas con líneas. Mirábamos cómo bajaba el agua lentamente. El nivel del agua iba descendiendo. Cuando se drenó casi por completo, eso nos dio la oportunidad de salir y poder llegar hasta el hotel. Pero como ya no había agua, quedaron al descubierto muchas cosas. Metal torcido, cuerpos, personas ahogadas. Y tuve que ser cuidadosa para poder acercarme y evitar algún otro peligro. Logré salir a la superficie. Estaba rodeada de escombros. Vi que había una puerta flotando a mi lado y traté de subirme a la puerta. Necesitaba subir ahí y alejarme. El agua me arrastró hasta los desechos y había mucha madera. Todos los desperdicios me oprimían. No podía moverme porque estaba atrapado. Mientras daba vueltas en el agua, un pedazo de madera perforó mi pierna. Sobrevivimos, pero si esa madera se hubiera roto, habríamos muerto. Era un hombre tailandés y una mujer tailandesa. Él me dio la mano y me ayudó a subir al tejado. Era un techo de latón corrugado. Me aferré a eso sin saber si llegaría otra ola. Me abrí paso deslizándome entre los tejados y subí por los techos porque vi que había un hotel. La madera desgarró la piel y también cortó los músculos. Después de que salí por la ventana, subí al árbol. Había una pareja de Sudáfrica. Mirábamos hacia afuera. Mirábamos cómo bajaba el agua. Como ya no había agua, quedaron al descubierto muchas cosas. Metal torcido, cuerpos, personas ahogadas. Y tuve que ser cuidadosa para acercarme y evitar algún otro peligro. Cuando logré llegar al hotel, al final, un turista que era británico me ayudó a subir al balcón y así entré. Y todavía era de mañana o antes del mediodía, eso creo. En ese momento el agua estaba retrocediendo de la isla y volvía a las lagunas. Y había cadáveres por todos lados. Las personas, los turistas, los rescataban. Era como una especie de morgue en el primer y segundo nivel del hotel. Creo que estaba en el segundo nivel del hotel y el piso estaba cubierto de sangre. Y había mucho llanto y gritos. En ese momento mi visión se estrechó. Y solo podía pensar en llegar al techo del hotel para estar a salvo. No podía escuchar o percibir nada más. Solo pensaba en terreno elevado, en llegar a la cima. Fue totalmente extraño porque había personas en las habitaciones del hotel. Las puertas estaban abiertas. Se escuchaba como las personas buscaban a otros, gritaban. Yo buscaba a mi hermano y entonces alguien más respondía pensando que era la persona que buscaba. Cuando logré llegar ahí, recuerdo que fui directo a la orilla para poder ver toda la isla. Y no quedaba nada. Había arrasado prácticamente con todo. Quedaban algunos edificios. Y yo solo sentí que era el fin del mundo. Eso sentí porque no sabía qué había pasado en Phuket o en Tailandia. ¿Había sucedido en otros lados? ¿Alguien iría a salvarnos? ¿Qué es lo que pasaría? Miré mi pierna y vi que el hueso no estaba roto. Había una colina. Así que me abrí paso entre los escombros para llegar a la cima. El agua cubría casi por completo la colina. Me liberé de la basura y luego traté de nadar hacia la colina. Solo quería llegar a ese lugar. La corriente del agua seguía siendo fuerte. Así que usé mis dedos para cavar en la tierra y poder sujetarme de algún lugar. No quería que el agua me siguiera arrastrando. Miré a un lado y luego miré hacia el otro y me pregunté en qué dirección ir. Solo pude subir a una palmera. Después de llegar a la cima del árbol, que era bastante alto, podía ver cómo el agua del mar subía y bajaba. Pero ya no se veía ninguna ola grande. Estuve arriba del árbol durante casi media hora. Le dije a mi madre que deberíamos bajar porque las personas ya caminaban en el suelo. Y nos dijeron que debíamos ir colina arriba. Así que fui caminando descalza. Al final, cuando logré llegar al techo, lo que pasó fue que había otras personas ahí. Había una pareja británica, Joe y Scott, quienes me cuidaron. Ellos bajaron de las montañas, tenían un botiquín de emergencias. Yo no había visto ninguna señal de mi hermano ni de su novia. Estaba sola, herida. Mi cuerpo estaba golpeado y maltratado. Joe empezó a limpiar algunas de mis heridas y me puso vendajes. Y esa fue la primera vez que me sentí como humana de nuevo. Porque me sentía confundida después de haber sido revolcada por un tsunami causado por un terremoto de una magnitud de 9.1. En realidad no sentía ni percibía nada. Así que no estaba consciente de eso. Fue bueno tener a otro ser humano ahí que me ayudó y que fue amable. Tardé un poco en llegar a la palmera hacia la que estaba nadando porque había demasiados escombros y porque tenía la pierna lastimada y no podía moverla. Incluso cuando llegué hasta la palmera, seguía siendo alcanzado por los escombros. Me golpeaban en todo el cuerpo. Podía sentir los impactos por todas partes. Cuando llegué al árbol, las hojas estaban colgando de las ramas. Así que corté una de las hojas de la palmera y la usé para atar mis manos en el tronco del árbol. Había cuerpos por todas partes. Algunos estaban muertos, otros seguían con vida. No podía salvar a nadie. No podía ayudarlos. Recuerdo que había una enorme serpiente cerca de donde estaba. También había sido golpeada. Pero la serpiente no me lastimó, solo pasó por ahí. Joe tenía un plumón y escribió su nombre en su brazo. Y el país de donde era, Inglaterra, hizo un número de teléfono. Scott hizo lo mismo. Y yo hice lo mismo. Escribí mi nombre, mi teléfono y escribí Vancouver, Canadá, por si acaso. Es una experiencia impactante y es bastante importante para permanecer con vida. Que tu cerebro esté enfocado en eso. Y lograr salir de esa modalidad no es algo que puedas hacer con sencillez. Recuerdo que había una chica de Japón y tenía un celular. Era 2004, no todos tenían. Bueno, incluso si tuvieras un teléfono, el tsunami se lo habría llevado con la corriente. Pero ella tenía un celular. Dijo que había habido un terremoto de magnitud 9.1 grados cerca de la costa de Indonesia. Y en ese momento pensé que había sido un tsunami, que podría haber réplicas. Podría haber más. Fue una especie de alivio el saber que había información y qué es lo que había ocurrido. Porque en realidad se sentía como el fin del mundo. No teníamos contacto. Estábamos aislados. Toda la isla se inundó. Estaba en Tailandia, sola, herida y totalmente traumatizada. Cuando logré llegar al hotel, había cadáveres por todos lados. Las personas, los turistas, los rescataban. Era como una especie de morgue en el primer y segundo nivel del hotel. Y solo podía pensar en llegar al techo del hotel. Cuando logré llegar ahí, recuerdo que fui directo a la orilla para poder ver todo. Y no quedaba nada. Sentí que era el fin del mundo. Y vi que el hueso no estaba roto. Había una colina, así que me abrí paso entre los escombros para llegar a la cima. Miré hacia un lado y luego miré hacia el otro y me pregunté en qué dirección ir. La única opción era subir a una palmera. Estuve arriba del árbol durante casi media hora. Le dije a mi madre que deberíamos bajar. Había una pareja británica, Joe y Scott, quienes me cuidaron. Ellos bajaron de las montañas, tenían un botiquín de emergencias. Joe empezó a limpiar algunas de mis heridas y me puso vendajes. Incluso cuando llegué a la palmera, los escombros me golpeaban en todo el cuerpo. Podía sentir los impactos por todas partes. Cuando llegué al árbol, corté una de las hojas de la palmera y la usé para atar mis manos en el tronco. Había cuerpos por todas partes, pero no podía salvar a nadie. Joe tenía un plumón y escribió su nombre en su brazo. Y yo hice lo mismo por si acaso. Había una chica de Japón y tenía un celular. Dijo que había habido un terremoto de magnitud 9.1 grados cerca de la costa de Indonesia. Podría haber réplicas. Estaba en Tailandia, sola, herida y totalmente traumatizada. Alguien fue al techo y dijo que vendría un barco. Que tomáramos algo que flotara, porque no sabíamos qué pasaría. Y que llegáramos hasta el muelle. Y entonces Joe y Scott dijeron, vamos a ir. Christine, ven con nosotros. Así que fui con ellos. No había electricidad. Todo estaba oscuro en la isla. Logramos bajar la escalera lentamente desde el techo del hotel. Y navegamos a través del segundo y primer nivel que ahora eran una especie de morgue. Salimos del hotel con la luz de la luna. Había grietas enormes en la tierra. Las personas habían puesto puertas y tablas para poder cruzar sobre ellas. Y en la oscuridad nosotros tres logramos llegar al muelle. Subimos a una lancha tailandesa que los pescadores usaban. Llegamos a ese lugar y subimos al bote que estaba en la bahía. Por todos lados había escombros. Y tuvimos que navegar hasta un barco militar tailandés que estaba en las afueras de la bahía. Tardamos bastante tiempo en llegar porque la superficie estaba cubierta con toda clase de cosas. Equipaje, palmeras, tejados, puertas, cuerpos, toda clase de cosas. Navegaron a través de los escombros durante la noche en el océano. Christine y su grupo se abrieron paso hasta el barco militar tailandés. Llegamos al barco muy noche. Estaba oscuro y no sabía qué pasaría desde ahí hasta Phuket. Pasamos un par de horas navegando, si no me equivoco. No sabía si llegaría otra ola y si lo lograríamos. Y llevaba un chaleco salvavidas porque recuerdo que en la lancha tailandesa había un chaleco. Y cuando me lo puse me sentí a salvo. Pensé, de acuerdo, si uso un chaleco salvavidas sé que estaré bien. El agua siguió disminuyendo y la basura se acumuló. Los escombros pasaban y me golpeaban, pero el agua no dejaba de arrastrar más basura. Cuando el agua por fin se retiró, había lodo regado por todos lados. Había personas por doquier. Vi un colchón pequeño que estaba flotando en el agua. Le pertenecía a un extranjero. Lo arrastró y luego me vio sentado sobre el montón de escombros. Me preguntó, ¿qué te sucede? Y le dije, mi pierna está herida. Después de eso, un amigo vino a ayudarme y me llevó cargando sobre sus hombros. No podía caminar por culpa de la herida que tenía en mi pierna. Así que me subieron al colchón y luego me llevaron arrastrando. La ola había formado un canal, así que me llevaron sobre el colchón hasta llegar al hotel. Llegamos a las montañas y encontramos a nuestros familiares perdidos en la inundación. Esta persona sí está aquí, mira. Esta persona sigue viva. ¡Qué felicidad! Pero faltaban muchos miembros de mi familia. Cuando toda nuestra familia se reunió, lloramos de alegría. Porque, sí, sobrevivieron casi todos. Después, nos sentamos a esperar a los que no. Habían llegado aún. Cuando llegué al hotel, el gerente me cubrió con algo. Porque no traía ropa. Perdí mi ropa en el agua. Por ese motivo me cubrieron. El hotel estaba ubicado bastante cerca de la península del arrecife de coral. Esperé a que se despejara el camino hacia el hospital. Me llevaron cargando y me pusieron sobre una camilla y luego me subieron atrás de una motocicleta. Avanzamos un kilómetro y medio, así. Pero después me subieron a un camión que me llevó hasta el hospital. Más tarde, en el hospital de Phuket, conocí a una turista estadounidense. Una chica que iba sola y tuve una conversación con ella. También habló sobre su experiencia en la lancha tailandesa. Estaba bastante traumatizada. Y, ah, ella me dijo que estaba sentada al lado de una mujer cuyo brazo había sido arrancado durante el tsunami. Y ella falleció cuando era transportada al barco militar. Pasaron muchas cosas terribles ese día. El aeropuerto era un caos. Las personas corrían por doquier. Era un pandemonio intentar salir. Sus vacaciones habían sido interrumpidas por ese evento. No creo que muchas personas salieran del agua con vida. Al final logré subir a un vuelo. Creo que era un avión militar. Y amontonaban a las personas. Evacuaban a tantas pudieran solo para alejarlas. Para que fueran a un lugar seguro. Perdí a miembros de mi familia. El cuerpo de mi tía fue encontrado en la calle. La herida no fue tratada de forma correcta el primer día. El doctor no la examinó bien porque había mucha gente en el hospital. Tuve que enfrentar el hecho de que mis familiares no habían sobrevivido al tsunami. Ninguno. Escuché que el doctor dijo, si quieres seguir viviendo, tenemos que quitarte la pierna. La infección de mi pierna se había esparcido. Y el doctor me dijo que tendrían que amputarla. En la aerolínea tailandesa, cuando por fin llegué al frente de la enorme fila, creo que se apiadaron de mí porque estaba sola, herida. En una bata de hospital. No tenía nada conmigo. No tenía ni pasaporte ni nada. Así que no sabía si algo bueno pasaría ese día. No llevaba nada conmigo. No tenía pasaporte. No sabían quién era. No tenía identificación. Y me subieron a un avión. Fueron bastante amables. Personas muy atentas. Yo estaba, sí, muy agradecida con ellos. Nadie podía haberme salvado. Yo no podía haber salvado a nadie. Apenas pude salvarme a mí misma. Se me presentó esa oportunidad, pero nadie podría haberme salvado. Estaba en peligro, pero no era una damisela en peligro. Siento que fue un milagro que sobreviviera. Y he tenido 14 años más de vida. El terremoto y el tsunami del Océano Índico de 2004 provocó aproximadamente 230 mil muertes o desapariciones. Y llevó a la instalación de un nuevo sistema de alerta de tsunami. Antes de que Christine se fuera de Tailandia, encontró a su hermano, quien también había sobrevivido. Él se quedó para buscar a su novia. Por desgracia, su cuerpo fue encontrado días después. Pratwang Patkó perdió la pierna tras el tsunami. Después de salir del hospital, buscó a su esposa e hijos. Pero sus restos jamás fueron encontrados. El honor de opinión sobre la paz Doblado en Dobbin Box